Arracha el León, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este miércoles 27 de octubre, que estamos a punto de darle una bonita despedida, que lo haremos además con el cambio de hora. Esta vez toca, porque esta es la pregunta del millón, siempre que hay cambio de hora, si vamos a dormir una hora más o vamos a dormir una hora menos. Bueno, pues una hora más, esta vez. A las tres serán las dos. ¿Es a las dos que serán las tres? Que nada, a las tres serán las dos, que dormimos una hora más, que eso es lo que nos interesa. Ya se lo recordaremos, que todavía nos quedan días, porque esto será en la noche del sábado al domingo, y como les decimos, para despedir este mes de octubre. Son las cuatro de la tarde y siempre nos gusta empezar pues con una pequeña noticia anecdótica de mucho interés para los atletisales, seguramente porque el exjugador del Atleti, Fernando Llorente, ha fichado por el Eibar. O sea, recuerda, aquí ellos lo saben mejor y seguramente si están en sus hogares, oh mire, pues si este era Fernando Llorente, el alto este, el que marchó y que decían que iba a volver y unos que decían que sí y otros que no, que iban a jubilarse, que bueno, pues nada, que se va al Eibar y ya está haciendo las pruebas médicas para jugar desde este equipo guipuzcuano. Dicho lo cual, pues bueno, pues empezamos con toda nuestra actividad informativa política sanitaria. Hoy, pleno de control al gobierno en las juntas generales de Vizcaya. Servirá también para despedir el mes, ahí ven las imágenes, y en esta sesión al diputado general de Vizcaya, una herramientería ha vuelto a pedir al Estado que encargue a Euskadi, mediante una encomienda de gestión, el resto de las obras del tren de alta velocidad, el TAP, que faltan por ejecutar. Es una exigencia que ha planteado en este pleno, celebrado en Guernica, con la que conseguiría, según ha especificado, garantizar que la llegada del TAP a las capitales se haga de forma soterrada y que el tren entre en servicio en poco tiempo, o en lo que, de forma prudente, ha dicho, se puede hacer. Respondía el diputado general de Vizcaya, una herramientería así, a una respuesta a una pregunta que le formulaba la portavoz del Partido Popular, Amaya Fernández. Tengo bastante aguante, sobre todo respecto a las demoras del TAP, muchísimo más aguante que eso y más. Lo que yo dije, y usted ha manifestado, lo que yo dije y lo dije claramente es que llevamos largo tiempo esperando el tren de alta velocidad y para la culminación de todas esas obras. Usted ha hecho cronológicamente una retaila de fechas y de acuerdos, o no acuerdos, más bien no acuerdos que acuerdos. Y nosotros, lógicamente, si tenemos una falta de igualdad de oportunidades con el resto de Europa y una falta de competitividad con el resto de Europa, porque no disponemos de una infraestructura que sí y sostengo que es muy importante y estratégica para este país. Y lo mantengo, y la propuesta está ahí como medida, que la forma de garantizar, sin ninguna duda, de que ese tren de alta velocidad esté en servicio, se haga soterrado entrando en las capitales y esté efectivamente en servicio en poco tiempo, o en el tiempo que prudentemente se pueda hacer, considerando las obras, es haciendo la encomienda de gestión a las instituciones vascas. Repito, haciendo la encomienda a las instituciones vascas. Pero es que esto ya lo conocimos con anterioridad. Ustedes saben que se hizo con el tramo guipuzcuano. Estando el Partido Popular en el Gobierno, hizo una encomienda para que el tramo guipuzcuano se hiciera a través de las instituciones vascas y luego se liquidara a través del cupo. Y claro que tenemos que hablar de las instituciones vascas, porque ¿quién paga el cupo? ¿De dónde sale el cupo? El cupo lo pagan las instituciones vascas. Y cuando haces la liquidación respecto a Madrid, de todo eso que tienes que detraer porque has hecho una serie de obras que corresponde financiar competencialmente a Madrid, pues lógicamente hay que detraer el cupo de las instituciones vascas. Eso es así de sencillo y es así de complejo. De esa manera hay una cosa evidente. No vamos a depender si en cada momento, de forma partidista o no partidista, argumentando diferentes pretextos, no tenemos que esperar a que haya una partida, deje de haber una partida en los presupuestos del Estado para que esta obra se pueda financiar y ejecutar. No, no. Porque lo vamos a hacer desde aquí. Se financiará desde aquí en primer lugar y se liquidará automáticamente y de forma simultánea a través del cupo. Y con esta fórmula entiendo que ustedes también tendrían que estar conformes. ¿Por qué? Porque, insisto, ustedes fueron los que posibilitaron hacer la encomienda de gestión en el tramo guipuzcuano, que, por cierto, en estos momentos está casi, casi finalizado, si no digo que esté finalizado ya. Lo hicieron en una anterior ocasión. Y si no están conformes, bueno, pues díganlo, díganlo, razone por qué no están conformes y, consecuentemente, asuman también ustedes esas demoras. Porque aquí ha hecho referencia a muchas fechas, pero también le quiero recordar que gran parte de esa demora, gran parte de esas desavenencias, gran parte de esa arbitrariedad por parte del Estado de poner o dejar de poner partidas presupuestarias fue del Partido Popular gobernando. Gran parte de esos años. Fíjese cuántos años estuvieron ustedes gobernando y me apela aquí al acuerdo que se adoptó en el año 2018. Largos años del Partido Popular sin que el tren de alta velocidad tuviera ni siquiera un poco de avance. Luego, luego volvemos otra vez a las Juntas Generales de Vizcaya, porque han sido muchas las noticias que se han generado en torno a este pleno de control al gobierno. Como decía el diputado general de Vizcaya, el objetivo de esta encomienda que ha pedido es asegurarse que cuanto antes llegue a las tres capitales vascas el tren de alta velocidad. Y el objetivo de la nueva ley del juego de Euskadi es luchar contra el juego patológico, garantizar la salud pública y ajustar la oferta. Es la nueva ley del juego que hoy ha dado a conocer el consejero de Seguridad, Joshua Ercoreca, que va a obligar a cerrar en Euskadi 39 salones de juego, tres bingos y cuatro locales de apuestas. Nueve meses tiene este sector para ajustarse lo recogido en esta nueva normativa, que establece una distancia mínima de 500 metros entre este tipo de establecimientos. En el próximo trimestre, el gobierno vasco aprobará la modificación del Reglamento General del Juego que está vigente desde el año 2016 y lo hará con un triple objetivo. Primero, situar la oferta de Euskadi dentro de unos márgenes socialmente tolerables. Segundo, garantizar la protección de la salud y la prevención del juego problemático. Y tercero, proteger a las y los menores de edad y a los colectivos vulnerables. La modificación que vamos a aprobar va a suponer un endurecimiento en las distancias mínimas que deben existir entre los locales del juego, así como entre estos y los centros educativos, en el número de establecimientos, en el control de acceso a los mismos y en su publicidad. Todo ello de acuerdo con la situación actual y económica real de Euskadi a fecha de hoy. Es un cambio normativo con una planificación diseñada ad hoc que nos hemos comprometido a reajustar, a seguir reajustando cada tres años. Euskadi. 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 En primer lugar, como decía, en el nuevo reglamento, reducimos la distancia mínima que debe existir entre establecimientos de juego, así como entre estos y los centros escolares. Queremos con ello evitar los puntos de alta colmatación de este tipo de locales. Lo hacemos teniendo en cuenta los estudios poblacionales y geoespaciales que se han llevado a cabo en el territorio de Euskadi, de manera que, primero, la distancia mínima obligatoria entre cualquier tipo de locales de juego deberá ser de 500 metros radiales. Ahora, en este momento, está permitida una distancia de entre 150 y 600 metros en función del tipo de establecimientos o de locales. Lo que ahora hacemos, por tanto, a través de la reforma, va a ser ampliar, por un lado, y unificar, por otro, la distancia mínima obligatoria, independientemente del tipo de local, estableciéndola en 500 metros radiales. Segundo, no podrá haber locales de juego a puestas a menos de 150 metros de los centros educativos reglados. Establecemos, por tanto, por primera vez, esta distancia mínima obligatoria entre los centros educativos vascos y los locales de juego, incluyendo en el concepto de centro educativo aquellos en los que se estudia primaria, secundaria y formación profesional. Vamos con otro consejero. Ahora, el de Economía, Pedro Azpiazú, el que ayer presentaba los presupuestos. Esos presupuestos que tienen que empezar a debatirse en comisiones y que serán aprobados en pleno, con toda probabilidad, puesto que están acordados por mayoría entre el equipo de gobierno. Bueno, pues hoy ha comparecido a petición propia en el Parlamento Vasco y lo ha hecho para dar cuenta de la situación del despliegue, es decir, de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, fondos que provienen de Europa, y de cómo se están distribuyendo entre las comunidades autónomas. Bueno, el consejero ha dicho que el gobierno vasco va a recibir 595 millones de euros entre el año 2021 y el 2023, por el momento, Matiza, por el momento, porque son 14.733 los millones que tiene que repartirse entre todas las comunidades autónomas y todavía faltarían ahí algunos flecos. Respecto a las cantidades transferidas a las comunidades autónomas de la información de la que disponemos hasta la fecha, hemos contabilizado una distribución total de 14.733 millones de euros para todo el periodo, de los cuales 8.295 millones se corresponden al año 2021, 3.878 al 2022 y 2.420 a 2023. Habría, por lo tanto, 140 millones distribuidos a las comunidades autónomas pendientes de anualizar, que se corresponden a la actuación de impulso competencias digitales del conjunto de la ciudadanía de la línea de inversión de competencias digitales transversales de la componente 19, Plan Nacional de Capacidades Digitales. De estos importes distribuidos, a Euskadi le han correspondido 595 millones de euros, repartidos en 359 en el año 2021, 111 el 22 y 71 en 2023. La diferencia en esta ocasión se debe a 6 millones de euros que se corresponden con la actuación antes mencionada y con 48 millones de euros que se corresponden a la línea de inversión programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del componente 2, Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, cuya distribución anual se desconoce de momento, aunque sí se sabe que arrancaría en el año 2022. Estas transferencias se han producido mediante la asignación a Euskadi de 82 actuaciones diferentes, de las cuales 29 de ellas tienen un presupuesto inferior a un millón y 10 más cuentan con un presupuesto inferior a dos millones, mientras que seis actuaciones cuentan con importes superiores a los 20 millones y suman el 51% de la distribución hasta la fecha. Estas son el Plan de Apoyo y Cuidados de Larga Duración, que es el componente 22, 115,97 millones de euros, Programa de Construcción de Viviendas en Alquiler Social en Municipios de Reto Demográfico, componente 2, 48,58 millones de euros, Transformación de la Movilidad en Entornos Metropolitanos en Municipios de Más de 50.000 Habitantes, que es la componente 1, 42,03 millones de euros, Programa de Rehabilitación Integral de Edificios, componente 2, también de 37,54 millones de euros, Plan de Digitalización y Competencias Digitales del Sistema Educativo, componente 19, 35,18 millones, y Plan de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, PIREP, componente 2, 22,46 millones de euros. Con independencia de los importes asociados a cada distribución de fondos procedentes del MRR, la propuesta de ley de los presupuestos del País Vasco recoge, en su capítulo 5, la gestión de los fondos vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así, en su artículo 26, se explica cómo los ingresos que puedan obtenerse como consecuencia del reparto de los fondos derivados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se integrarán en el estado de ingresos del presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y generarán los correspondientes créditos de pago o de compromiso quedando afectos a la financiación específica que vendrá recogida en los instrumentos jurídicos, acuerdos, convenios y resoluciones, a través de los cuales se formalicen los compromisos acordados las diferentes conferencias sectoriales. Y hablamos de industrias también porque se ha dado a conocer que las industrias vascas se han comprometido a lograr cero emisiones en el año 2050. El gobierno vasco, en colaboración con las dos principales empresas energéticas de Euskadi, que son Iberdrola y Petronor, y el apoyo de los clústeres industriales, han presentado hoy en el BEC el VAXNES Zero Industrial Supercluster, una superentidad industrial que nace con el objetivo de alcanzar los objetivos de cero emisiones netas en el año 2050 y que será una de las iniciativas que se lance la próxima semana en Glasgow durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2021 que se van a celebrar los días 3 y 4 de noviembre. Lo ha dicho Arantxa Tapia, aquí en Menay, la consejera de Desarrollo Económico. Hemos constituido lo que hemos denominado el VAXNES Zero Industrial Supercluster, que lo que trata es de aunar el conjunto de los sectores industriales de Euskadi de tal manera que hagamos esa transición hacia una neutralidad en carbono en el año 2050 y para ello el papel de las industrias en un ámbito tan económicamente industrial como es Euskadi, donde la tecnología también tiene una relevancia importante, pues puede suponer ser pioneros en conseguir los objetivos que se han planteado en el conjunto de la Unión Europea. Por daros un dato importante, en todo el sector manufacturero, el conjunto del sector manufacturero industrial de Euskadi puede ser el que emita aproximadamente el 46% del CO2 que se emite en Euskadi. Por tanto, con el compromiso relevante de los clústeres industriales de Euskadi por llegar a esa neutralidad tecnológica, podemos ser pioneros en, desde luego, conseguir los objetivos que nos hemos planteado, pero además también en continuar desarrollando nuestra industria en ese sentido. Tenemos mucho trabajo por hacer desde el punto de vista del sector industrial para conseguir una descarbonización real de nuestra economía y de nuestro sector industrial. Eso pasa por reducir emisiones de CO2 y por ir sustituyendo poco a poco fuentes de energía que son emisoras de CO2 por otro tipo de fuentes de energía menos emisoras, más verdes. Eso significa que desde el punto de vista de la electrificación tenemos que hacer muchísimas inversiones, muchísimas inversiones en eficiencia energética, muchas inversiones en generar energías más limpias porque el hidrógeno verde necesita fuentes de energía más limpias, es decir, probablemente grandes parques fotovoltaicos y grandes parques eólicos. Hay que continuar haciendo inversiones y las redes eléctricas también se tienen que modernizar, tienen que soportar todo lo que van a ser las energías renovables que se van a introducir, tienen que soportar todo el vehículo eléctrico, es decir, necesitamos inversiones y desde ese punto de vista, no solamente egoístamente, y me va a permitir que lo diga así porque nuestras empresas puedan seguir desarrollando su actividad y seguir teniendo contratos, sino porque la electrificación y la descarbonización dependen de que se hagan esas inversiones. Y lo hemos dicho en otras ocasiones también, la seguridad jurídica para que esas inversiones se puedan realizar es imprescindible. Es una actuación muy relevante, donde los compromisos son importantísimos por todo el sector industrial, dado que, decíamos y por finalizar, en este momento los derechos de emisión de CO2 han pasado de los 15 euros por tonelada que estaban allá por marzo a más de 64 en estos momentos, y que con actuaciones en eficiencia energética, en descarbonización, es decir, reducción de emisiones de CO2 y sustitución de los medios energéticos, de la energía que se utiliza por algo más eficiente y con menos emisiones, pueden conseguir que nuestra empresa sea más competitiva y al mismo tiempo generar más empleo y empleo de calidad, que es lo que dice además la propia declaración. Terminamos este apartado destinado al gobierno autonómico precisamente con el endacari Íñigo Urcullu, que ha hablado del pacto educativo, que es una jornada además que se ha celebrado esta mañana y ha manifestado que apuesta por tejer con discreción los acuerdos para avanzar en un modelo educativo adecuado a la nueva realidad. Ha apostado por escuchar y precisamente crear esos acuerdos que permitan ser líderes en el tema de los retos de la educación futura. Las jornadas en las que ha participado se llama Escola Escumbilla y han sido organizadas por el Departamento de Educación. He reconocido el esfuerzo realizado para mantener la educación presencial a lo largo de la pandemia. Ha sido un ejemplo de la capacidad y tenacidad de la comunidad educativa vasca. Este ejemplo nos permite compartir las lecciones aprendidas y trabajar juntos por un pacto educativo, escunza y zármena, con el objetivo de seguir mejorando nuestro modelo. Es una oportunidad que debemos seguir trabajando juntas, juntos, en esta primera fase, escuchando, a continuación, tejiendo con discreción los acuerdos que nos permitan avanzar en un modelo adecuado a la nueva realidad y capaz de responder a los retos de la educación futura. Tras las enseñanzas de la pandemia, estoy convencido de que vamos a ser capaces de avanzar desde el consenso, capaces de responder al reto que supone la actualización y mejora de la educación en Euskadi desde el acuerdo en positivo. Efectivamente, lo indica. Volvemos a las Juntas Generales de Vizcaya, al Pleno de Control al Gobierno, una irremetería al diputado general de Vizcaya. Hablaba, pedía la llegada del TAP, pero además ha tenido que salir al atril a responder a una interpelación de Euskal Herria-Bildu en torno al precio de la luz y a lo que puede hacer la diputación para disminuirlo. 238 empresas que dan trabajo a 15.488 mujeres y hombres solamente en Vizcaya. 15.488. Eso sin tener en cuenta todos los trabajadores y trabajadores indirectos que están, lógicamente, trabajando también relacionados con el ámbito. Estas 238 empresas aportan cerca de 3.000 millones de euros solamente en las arcas de Vizcaya. 3.000 millones de euros. Y que eso es un tercio de la recaudación, de toda la recaudación de Vizcaya. Bueno, pues este centro de redes inteligentes va a ayudar, lógicamente, a traccionar, a mantener todas estas empresas. Va a ayudar a esas más de 15.000 personas, hombres y mujeres, y a todos esos trabajadores indirectos que están aquí, en Vizcaya. Pero, sobre todo, va a ayudar a que Euskadi siga manteniendo los recursos públicos necesarios para mantener y mejorar ese estado, este necesario estado de bienestar. Bueno, y digo, sí, que lo hicimos con el presidente de Iberdrola, porque es una empresa que, como saben, tiene su domicilio fiscal aquí, nació aquí, nació en Vizcaya, paga sus impuestos aquí y tracciona, como he dicho, a todo un sector muy importante dentro de lo que es la electricidad y las empresas energéticas, colaboración público-privada. Y también le recuerdo lo que dije públicamente ese día con la presidencia de Estabaí de Iberdrola y digo las palabras textuales que dije allí, en aquel foro, delante de todas y de todos. Y dije, la energía es un bien básico de primera necesidad, esta situación exige nuevos compromisos, exige nuevos acuerdos, quizá nuevas normativas, pero cada uno desde su responsabilidad, porque hablamos, insisto, de un bien de primera necesidad. Hay un problema que requiere soluciones y solo espero que todas y todos estemos a la altura, que sepamos entre todas y todos y por el bien de todas y todos responder con acierto a ese gran desafío. Que aprieta y no solo aprieta, como digo el señor Ignacio Sánchez Galán y su empresa a miles de familias de este territorio, personas vulnerables y no tan vulnerables, aprieta y mucho. Y no solo aprieta particulares, muestra de ello es el parón de Sidenor por haberse cuadruplicado el precio de la electricidad y que, según han comunicado al Comité de Empresa, hace imposible mantener el ritmo actual de producción. Y usted ha hablado de empresas y de trabajos. ¿Les preocupan a ustedes los 3.000 millones de euros de recaudación que aportan las empresas energéticas en Vizcaya? ¿Les preocupa? Porque con eso pagamos, o sea, aquí de hecha, residencias, hospitales, RGI, escuelas, tantas y tantas, 3.000 millones de euros. ¿No le preocupa a usted pegar una patada al hormiguero, como suele decir su secretario general Otegi, una patada al hormiguero, a todas estas empresas que aportan el 15% de toda la recaudación de Euskadi? 15% de toda la recaudación de Euskadi. Porque eso también es así. ¿Han hecho ustedes algo por estas empresas, por esos trabajadores, trabajadoras? Cero. Cero. ¿Han movido algo en Madrid para hacer eso? Aparte de, bueno, pues estar con la política penitenciaria, que lo puedo entender, pero aparte de eso han hecho algo. Cero. Cero. Esto es lo que se refiere al precio de la luz, de la electricidad, pero también en este pleno se ha hablado del nuevo régimen de visitas en las residencias de Vizcaya, y aquí ha tenido que intervenir el diputado de Acción Social, Sergio Murillo. Ha dicho que su departamento ha informado a todas las residencias de cuáles este nuevo régimen de visitas, pero ojo, porque el Departamento de Salud ha puesto unas normas sanitarias, que son el uso de la mascarilla y la distancia de dos metros en el interior de estas residencias. La función del servicio de inspección es clara, no es pedagógica. Es clara. Artículo 38 del decreto 40 barra 98 de la Comunidad Autónoma Vasca. Dice que nos dedicamos a la vigilancia, el control y la comprobación de la normativa de los servicios sociales. Vigilancia, control y comprobación, dándole atribuciones desde hacer inspecciones y dándoles atribuciones de agente de la autoridad hasta capacidad sancionadora e incluso de cierre. Por tanto, luego, en el artículo 38, en el artículo posterior, habla de los principios que deben inspirar esa función, pero la función no es pedagógica, la función es de vigilancia, control y comprobación de la normativa de servicios sociales, no de otra normativa, de la de servicios sociales, que a veces también mezclamos. Y en tanto en cuanto hemos incorporado al corpus jurídico, es decir, al marco jurídico, a la normativa de servicios sociales actual, el decreto 126 barra 2019 de residencias, el común, y el de nuestro territorio histórico, el pasado 24 de agosto aprobamos en Consejo de Gobierno el decreto foral 119 barra 2021 sobre unidades convivenciales, pasan a formar parte de la normativa de servicios sociales, específicamente de residencias de personas mayores y, por tanto, el servicio de inspección debe vigilar, controlar y comprobar que esa normativa se cumple en las residencias del territorio histórico vigilar, en todas las autorizadas, todas sin excepción, todas las que estén autorizadas, primero inscritas y después autorizadas en nuestro territorio histórico. Un minuto, por lo menos, para poder hablar de la situación en las nuevas erupciones y nuevos terremotos que se están produciendo en la palma, consecuencia de este volcán de Cumbre Vieja que ya cumple su día 39 de erupción. El cono principal del volcán se colapsaba en sí mismo y en plena fase de reconstrucción del cráter que ahora forma una especie de herradura por el momento pues el camino que toman los ríos de lava no ha variado, continúa el mismo. Avanza por el centro y poco a poco se va recomponiendo, cerrando, discurriendo por encima de la colada que llegó hasta el mar y que formó lo que llaman una fajana. El géiser de lava llegó ayer a alcanzar hasta los 600 metros. Se registraron 106 terremotos y se incrementaron los de profundidad con respecto a días anteriores. El terremoto de mayor magnitud fue el del martes de 4,8 grados y unos de los más importantes que se han generado. Esta mañana otro terremoto ha sacudido la isla y este de magnitud 4,6. El temblor se ha originado a 31 kilómetros de profundidad y es uno de los más potentes en las últimas horas. Gel en las manos, mascarilla convenientemente colocada porque tenemos visita en el plató. Es el momento de profundizar en la actualidad de Baracaldo que este último trimestre del año además viene con mucha fuerza. Todo ello con la visita aquí en el plató de Tele7 y la alcaldesa de Baracaldo a María del Campo a Racha al León. ¿Qué tal? A Racha al León, Yolanda. Pues es verdad, con muchísimas cosas en marcha así que bueno es interesante. Bueno, no hay tiempo para aburrirse. Nunca ha habido pero ahora que ya parece que lo de la pandemia lo tenemos al menos lateral, lateral, no de frente, hay que dedicarse también a otras cosas. Bueno, es verdad que se nota. Yo creo que ahora que estamos en un momento que bueno, todavía hay que seguir con toda la precaución que la situación requiere pero sí es verdad que el fin del estado de emergencia sanitaria permite retomar parte, una parte importante de nuestra vida social, cultural pues la gente está con muchas ganas. La verdad que en Baracaldo hemos tenido la suerte de tener un tejido asociativo muy fuerte, muy potente y muy creativo que hemos estado también durante toda esta pandemia trabajando a su lado pues para ayudarles desde el ayuntamiento para que pudieran seguir funcionando. Se han reinventado, han seguido haciendo cosas utilizando las nuevas tecnologías normalmente y bueno, ahora con ganas de volver a programar en calle, a disfrutar de actividades así que yo creo que se está anotando este mes muchísimas actividades en todos los barrios de Baracaldo así que un momento bonito. Comentábamos antes de compartir este tiempo con todos nuestros espectadores lo mal que lo ha pasado la gente mayor durante todo este periodo de pandemia a ver si ya la normalidad para ellos vuelve y un poco también la alegría y la sonrisa a ver a sus caras. La gente mayor yo creo que uno de los colectivos que más lo han sufrido de una manera más dura ha sido la gente mayor la gente los jóvenes los adolescentes también han sufrido muchísimo y así lo dicen ellos mismos y bueno de hecho en los presupuestos participativos que hicimos la primera fase de propuestas para tratar de paliar las consecuencias de la pandemia en los sectores más afectados a mí me impresionó que la gente joven me vinieron a contar cuál era su propuesta y pedían apoyo psicológico para ayudar a las personas jóvenes y el daño emocional que han sufrido con esta pandemia y me pareció como te digo a mí me emocionó me impactó creo que tenemos que pensar también en ese colectivo que han hecho un gran esfuerzo así que bueno estamos en un momento ahora mejor la vacunación ha marcado una diferencia radical en la situación y con toda la precaución que seguimos teniendo que tener y la autoridad sanitaria nos sigue diciendo que tengamos cuidado que no nos podemos relajar que la pandemia sigue entre nosotros pero bueno de alguna manera estamos aprendiendo a convivir con este coronavirus y poder seguir retomando en la medida posible nuestras vidas efectivamente porque le vamos a ganar alcaldesa ha dicho los presupuestos participativos estamos ya en la parte de barrios ¿verdad? yo creo que ya ha finalizado ya el plazo de presentación ¿qué balance hacemos? de participación muy buena muy positiva hemos tenido más de 1200 propuestas y como te decía los presupuestos participativos ya sabes que desde que los pusimos en marcha pues hemos ido aprendiendo mejorando y bueno en función de las propuestas que nos hacían los propios vecinos y vecinas este año como decía antes hicimos lo hemos hecho en dos partes creamos que también nuestros presupuestos participativos tenían que adaptarse a la situación de pandemia que estamos viviendo y la primera parte que son medidas que ya estamos trabajando y ya se están desarrollando salieron propuestas muy novedosas muy innovadoras y de verdad que Baracaldo se volcó porque yo creo que una de las características del carácter baracaldés entre otros es que somos gente muy participativa normalmente en Baracaldo cuando nos das la oportunidad de opinar y de participar para mejorar la vida de nuestro barrio de nuestro pueblo normalmente Baracaldo se moviliza mucho y el nivel de participación en esta segunda parte también ha sido muy positivo una segunda parte que tiene a nuestros barrios como protagonistas ya sabes que en Baracaldo además el sentimiento de pertenencia a nuestros barrios el cariño que tenemos cada uno por nuestros barrios siempre ha sido muy marcado y muy importante de hecho en esta segunda gran transformación social y urbana en la que estamos trabajando los barrios tienen un protagonismo especial y en esta segunda fase lo que hacemos es pedir a los vecinos y vecinas propuestas de pequeños proyectos obras o pequeños servicios que puedan ayudar a mejorar la vida en esos barrios yo siempre he defendido Yolanda y me lo habrá sido muchas veces que nadie conoce mejor cada barrio que quienes viven en él por eso creo que son propuestas que tienen muchísimo valor y la verdad que la gente se ha movilizado ha hecho muchísimas propuestas y ahora los técnicos están analizando todas esas propuestas ordenándolas viendo si cumplen los requisitos para que todas las que cumplan los requisitos pasarán a la segunda fase que es de todas ellas pasaremos a la segunda fase de los presupuestos en las que votaremos entre todos cuáles se van a hacer realidad y aquí hay un matiz importante en cuanto a la novedad muchos barrios nos decían claro como son barrios que tienen menos número de población que otros los barrios más poblados normalmente tenían más votos sus propuestas y salían adelante esas propuestas y la de los barrios menos poblados digamos que tenían más dificultades para hacerse hueco en estos presupuestos participativos por eso en esta edición cogiendo el guante que nos lanzaban esos barrios pues hicimos un cambio para que todos los barrios tengan posibilidad de tener esos presupuestos y fíjate es muy curioso porque cuando ves en esta primera fase de propuestas claro si miras cuáles son los barrios que más propuestas han presentado pues lógicamente no sale de Guncheta no sale la zona de Murrieta de Sertu las zonas que tienen más pobladas pero si coges el nivel de participación en función de proporción al número de habitantes ves como barrios como el Regato o como Castresana son los que más han participado yo solo leo como ilusión que tiene ese barrio por tener propuestas ahí reflejadas en sus presupuestos participativos así que yo creo que es un momento desde luego bonito con muchísimo trabajo porque los técnicos todavía no han acabado el trabajo de análisis el otro día me decían que había muchísimas propuestas muy interesantes muchísimo trabajo pero trabajo que yo creo que se hace con muchísima ilusión porque que los propios vecinos y vecinas tengan la oportunidad de tomar decisiones en el día a día que nos afecta es importante yo creo que además ese alto nivel de participación también se debe a una credibilidad que hemos tratado de ganarnos año tras año en las sucesivas ediciones como sabes tú entras en la página web y puedes ver siempre la trazabilidad de cada propuesta desde que yo hago una propuesta veo si ha sido aceptada y dónde ha ido si ha salido votada o no si no ha sido aceptada también veo por qué a mí eso me parece importante de su ejercicio de transparencia que yo creo que es obligatorio además hacer desde las instituciones y bueno pues esas líneas en las que vamos a seguir trabajando del total de las 1200 propuestas que se han presentado ¿cuántas se aceptarán hasta agotar el presupuesto? se van a aceptar o sea primero vamos a ver cuáles son de esas que se han presentado cuáles cumplen o no los requisitos hay algunas que por ejemplo uno de los requisitos es que no fueran cosas que ya se estuvieran programadas hacer desde el ayuntamiento es un ejemplo o hay cosas que dices bueno esto igual en vez de una propuesta es o supera el límite de los 48.000 euros por proyecto entonces una vez de que pasen todos esos requisitos se ordenan por barrios y luego eso sí vamos a decir que cada uno podremos votar en nuestro barrio para que cada barrio tenga su propia voz a la hora de proponer podemos proponer cualquiera con una visión general pero a la hora de elegir elegirá cada uno en su barrio así que bueno cuando tengamos ese filtro hecho pasaremos a la segunda fase que también trataremos Yolanda de que sea lo más fácil posible para los vecinos y vecinas participar sabes que hemos puesto buzones en todos los barrios de Baracaldo también animando a la gente a utilizar la Baracaldo app desde el móvil o la web del ayuntamiento tenemos además el Trámita Fácil que es una herramienta que nos guía y nos ayuda a hacer gestiones en nuestra propia página web para si no estamos muy acostumbrados a hacerlo así que bueno intentaremos hacerlo lo más fácil posible y ojalá que sigamos como hasta ahora que Baracaldo se movilice y decida lo que quiera decidir Pues ya queremos pendiente porque nos interesará conocer cuáles son las propuestas de los vecinos dentro de estos presupuestos participativos pero bueno nos interesamos también por esta obra que hace el ayuntamiento de Baracaldo en colaboración con URA digamos que es una obra que tiene como protagonismo al río Castaños a su paso por Gorostiza ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Mira este es un proyecto que a mí me parece importante primero porque porque se trata de una intervención importante para ese objetivo que aumentaba antes de esa segunda gran transformación social y urbana hacia un Baracaldo más verde y más sostenible yo creo que esa preocupación por el cuidado del medio ambiente por decisiones que tomamos hoy condicionarán a la ciudad que tengamos en las siguientes generaciones cada vez la tenemos todos más clara y eso es muy positivo y además porque también es un ejemplo de colaboración entre instituciones algo que me parece fundamental sobre todo cuando hablamos de proyectos de tal calado como el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y de nuestros entornos tenemos la suerte en Baracaldo de estar rodeado de tres ríos que suponen aporte de naturaleza y de zonas verdes que tenemos que también saber aprovechar en la zona del castaño en concreto que es donde se va a actuar sabes que es a la altura más o menos del polideportivo de Gorostiza esa zona del río pasa canalizado entre hormigón lo que se va a hacer es retirar en parte ese hormigón y renaturalizar el río se van a retirar las especies invasoras se van a repoblar con especies de ribera autóctona aprovecharemos también de hacer limpieza de ríos y además aprovecho y hacer un llamamiento a que sintamos todos y todas que esos cauces de río no son solo una fuente de agua que alimenta al pez espinoso o a las especies que viven ahí sino que son fuente de vida para todos y todas son un aporte natural del que nos beneficiamos toda la ciudad así que seamos cuidadosos cuidemos nuestros ríos nuestros cauces evitando ensuciarlos y bueno yo creo que es un proyecto que va a ser relevante ahí estamos viendo precisamente eso las imágenes del río Castañes en esa zona ¿verdad alcaldesa? esa ahí vemos que está como el río pasa encajado entre cauces de hormigón eso va a desaparecer el fondo en vez de ser ese fondo de hormigón pues vamos a ver que va a ser un fondo más natural es una inversión de casi 300.000 euros que bueno yo creo que es un pasito más en ese esfuerzo por hacer un baracaldo más verde cuando yo creo que eso es un aprendizaje que tenemos que tener aprendiendo experiencias pasadas cuando trabajamos en el desarrollo de una ciudad tenemos que ver cómo metemos los cauces naturales y los elementos naturales dentro del propio desarrollo urbano y tener un río que recurre y que transcurre por todo el entorno urbano eso es una maravilla tenemos que hacer un baracaldo con corredores verdes donde tengamos la naturaleza dentro de cada uno de nuestros barrios y aprovechando y recuperando esos espacios que tenemos y que no siempre en el pasado hemos sabido tratar como se merece y además qué bonitos son los paseos cuando andas al lado de un río pero hay una zona que cuando hay muchas lluvias se suele desbordar eso evitaría también esta obra esos desbordamientos siempre ayuda cuando el ser humano actúa contra la naturaleza e invade el espacio del agua pues luego ocurren desastres es verdad que si tú dejas que un cauce tenga su espacio natural y la ribera del cauce tenga la vegetación que sirve muchas veces para sujetar el terreno haces que cuando venga una crecida del río el río está está preparado para afrontarlo si actuamos de manera artificial y rompemos el ritmo del río pues le estamos perjudicando de hecho una parte de la obra es por ejemplo corregir el cauce y llevarlo a su espacio natural se trata de por eso hablaba de renaturalizar el río volverlo a dejar en el espacio que siempre debió tener antes de que la mano de los hombres y mujeres estropeara nuestro entorno natural y es verdad que esto creo que ha dicho unos 300.000 euros sí lo paga Europa el fondo FEDER sí con fondos FEDER bueno hay que aprovechar es verdad que existen ahora recursos yo creo que el trabajar por los objetivos de desarrollo sostenible por el desarrollo sostenible de las ciudades y de los entornos urbanos es una indicación que viene ya desde la ONU y que en cascada vamos todos teniendo que trabajar lógicamente requiere también un esfuerzo económico y hay que intentar aprovechar las financiaciones que nos puedan venir de otras instituciones bueno pero lo que más ilusión le ha hecho a la alcaldesa es la noticia de que el parque empresarial de Luchana Burcheña Parquea Burcheña Parquea le he dicho Luchana Burcheña Parquea es Burcheña sí está cerca pero es Burcheña tanto como decía estaba pensando es una realidad no igual todavía es un poquito pronto para decir pero ha dado un paso una nueva fase es verdad que por situarnos porque estamos hablando antes de la ría de los cauces bueno pues Burcheña Parquea está justo al lado de la ría de ese corredor maravilloso que tenemos en el territorio y es un espacio importante yo diría que no solo para Baracaldo yo diría que para la comarca porque es la oportunidad de generar un suelo donde generar actividad económica si queremos yo no sé alcaldesas que estamos viendo esto no sé si es la zona de Calero o esto puede ser la actuación que se va a hacer en Burcheña Parquea os estáis viendo la zona de Calero esa es la zona de Calero que es digamos previa eso es es una especie de triángulo que está a borde de ría y en ese espacio es de los pocos suelos de actividad económica que le queda a Baracaldo si queremos una ciudad en la que vivir y trabajar tenemos que apostar en serio y desarrollar esos espacios que son espacios de oportunidad ¿por qué decimos que se ha dado un impulso definitivo? ya sabes que la sociedad de Burcheña Parquea teníamos no era propietaria de ese suelo había suelos privados teníamos menos porcentaje no llegamos superamos en torno al 25% y encima propiedad dispersa con lo cual era muy difícil impulsar definitivamente el ámbito la buena noticia fue la compra de 80.000 metros cuadrados por parte de ESPRI de gobierno vasco que ha supuesto una inversión de 9 millones y de esta manera las entidades públicas ya somos mayoritarias de ese ámbito lo cual permite darle el impulso definitivo por otro lado también es verdad que vamos a tener otra oportunidad seguramente para Baracaldo ha sido en este caso nos va a venir bien las ayudas del fondo de los fondos europeos que han creado para el fondo de resiliencia para poder afrontar medidas contra la pandemia porque nos vamos a aprovechar de eso para poder recurrir a fondos que nos permiten limpiar esos suelos son suelos que están muy contaminados tenemos que descontaminar para poderlos utilizar y poner en mano de modo que esas dos novedades hacen que el proyecto de Bucheña Parquea tenga un proyecto un lanzamiento importante de futuro que de verdad por fin empecemos a ver la luz al final del túnel en un momento en el que además todo confluye porque es verdad que se ha llevado trabajando tiempo en este desarrollo porque Baracaldo es fundamental en ese proyecto de segunda gran transformación hemos conseguido que veíamos antes las imágenes de cómo Calero ya se está en el camino de trabajar aunque es verdad que son procesos largos pero que han iniciado ya el camino eso es lo importante tenemos también el desarrollo de Luchana Berría y los antiguos solares de Sefanitro y ahí en medio está Bucheña Parquea que es un tesoro yo diría que además es un suelo importante no solo para Baracaldo que por supuesto lo es sino para toda la comarca porque yo creo que se convierte en un suelo estratégico para generar empleo y empleo estable de calidad en nuestra comarca o sea Bucheña Parquea va a ser un parque empresarial sí es un centro de actividad con industria siempre se me habrá soído que siempre he defendido que Baracaldo tiene que recuperar el músculo industrial y esa apuesta por la economía de servicios no le ha ido bien a la ciudad y lo hemos visto con la pandemia es un sector económico con un empleo volátil y un empleo que sufre mucho con las crisis lo que de verdad crea riqueza en las familias es ese empleo estable que nos da la industria pero con una industria del siglo XXI no estamos hablando de esas industrias que sufrimos en nuestra ciudad en el pasado que es verdad que fueron relevantes para la vida de todo Euskadi pues fíjate aquí teníamos Sefanitro hemos tenido altos hornos bueno se trata de empresas que puedan convivir en un entorno urbano el modelo de ciudad al que tenemos que tender es una ciudad verde una ciudad amable una ciudad sostenible y una ciudad en la que tú puedas vivir y puedas trabajar por eso decía que esas decisiones que tomamos ahora van a condicionar ese baracaldo que van a vivir las siguientes generaciones así que con ilusión ante un proyecto como este que por fin da un impulso importante y con ganas de empezar a ver las máquinas que entren a limpiar la contaminación en ese espacio de oportunidad maravilloso que tenemos a borde de Ría o sea que hoy se construye el baracaldo del futuro bueno pero eso es lo que las decisiones que tomamos ahora condicionan el futuro eso ha pasado siempre y yo creo que ese modelo de ciudad de barrios que se conectan entre sí de barrios sin diferencias entre unos y otros un baracaldo que mira la Ría y que vive la Ría y ve la Ría como un eje vertebrador de nuestro territorio un pueblo en el que vivir y trabajar con verdadera calidad de vida y que incluya dentro de su propia transformación el desarrollo sostenible y las zonas verdes como parte fundamental de ese desarrollo es verdad alcaldesa ahora que estamos todo el día hablando las ODS los objetivos de desarrollo sostenible que cada uno a nivel personal y a nivel institucional pues tiene que ir trabajando desde el gobierno central autonómico foral y también lógicamente desde los ayuntamientos pero eso que parece literatura al final es algo mucho más pragmático es verdad que en un momento dado desde las propias Naciones Unidas se marcan esos objetivos de desarrollo sostenible para que el planeta entero se conciencia de algo importante cuando estamos hablando del cambio climático estamos hablando de la reducción de emisiones no son solo palabras que quedan bien cuando le oyes al responsable de turno decirlas son decisiones que hay que tomar hoy y es urgente hacerlo porque no nos podemos seguir cargando el planeta sin tomar cartas en el asunto y ahí desde arriba desde las instituciones como la ONU se toman decisiones y de ahí bajan en cascada para que las implementemos en cada una de las ciudades en cada uno de los municipios desde luego luego se hicieron además se creó un instrumento que es la agenda urbana que es la que aterriza esos objetivos de desarrollo sostenible global a las medidas concretas que en cada ciudad tenemos que implementar para que la humanidad entera se alinee en función de esos objetivos de desarrollo sostenible y de verdad tengamos en cuenta que hay que pensar en las zonas verdes que hay que intentar evitar las desigualdades hay que luchar contra la violencia machista y que todo el mundo tomemos decisiones en función de esos objetivos que hemos marcado como fundamental y son objetivos de desarrollo sostenible que también me imagino que van a estar presentes en todas las obras que están previstas en los barrios de Baracaldo como nos gusta seguir hablando del tema de los barrios y de las actuaciones urbanísticas en total el ayuntamiento va a invertir tres millones de euros en diferentes trabajos que me gustaría que la alcaldesa nos fuera comentando pues mira esa es una propuesta que llevamos al pleno de este mes mañana tenemos pleno es una propuesta de acudir a un préstamo de tres millones en un momento que a mí me parece que es importante apostar por la inversión pública ¿por qué por la inversión pública? porque genera puestos de trabajo solo de entrada luego hay otras muchas ventajas pero es verdad que el generar empleo es una de las prioridades y hay que recordar que en ese sector por ejemplo de la construcción por cada empleo directo que se crea se generan dos indirectos de modo que el impacto que tiene la inversión pública de la generación de empleo es importante ¿por qué acudimos a esa operación de préstamo? porque en este momento nuestro ayuntamiento tiene las cuentas saneadas estamos con un muy bajo nivel de endeudamiento al principio de la legislatura pasada estuvimos en el 2015 estamos en torno al 21 y ahora estamos en el 9,8 tenemos un nivel de endeudamiento bajo y además hemos renegociado los préstamos de nuestro ayuntamiento a un interés del 0,01 prácticamente el 0% por lo tanto nos pareció un momento de oportunidad el ayuntamiento podía afrontarlo creemos que se genera empleo creemos que las cuentas del ayuntamiento están preparadas para afrontarlo y de esta manera damos respuestas a inversiones importantes para cada uno de nuestros barrios y a respuestas a demandas que teníamos de nuestros vecinos y vecinas te decía antes que si estamos trabajando en serio en esa segunda gran transformación social y urbana en la que nuestros barrios tienen un protagonismo muy importante tenemos que ver en cada uno de esos barrios que obras son realmente transformadoras y que además son muy demandadas por ejemplo vamos a afrontar la segunda fase de la obra del Culturgune de Luchana que tenemos aquí muy cerquita de los estudios de Tele7 ¿cómo se llama? ¿Calle Euskadi Berría? Euskadi Berría Euskadi Berría la primera fase ya sabes que era una obra muy importante son los locales que teníamos aquí en estos locales municipales que tenemos justo en estos edificios que se han construido en el antiguo solar de Sefanitro y lo dividimos en dos fases porque era una obra muy compleja en aquel momento la financiación municipal nos daba para hacer la primera fase que era 1.100.000 y ahí vamos a poner bibliotecas salas de estudio biblioteca para los chiquis y nos faltaba la otra parte que es la que ahora vamos a acometer con esta propuesta que es generar una gran sala polivalente de modo que por fin Nochana tenga ese espacio sociocultural que necesita más un barrio con tanta vida cultural como tiene y que además es verdad que ella ha mucho tiempo esperando y que no podía seguir esperando más en el barrio de Gurucheta también hay reformas importantes una que seguro me consta que ha tenido muy buena acogida por parte de los vecinos y vecinas es saber que van a desaparecer las escaleras mecánicas de la inmaculada unas escaleras las que no funcionan las que no funcionan porque alguien en su momento algún día pensó que era buena idea poner unas escaleras que se estropeaban cuando había humedad pues eso en Euskadi fijémonos lo que puede suponer y que no hay un único proveedor que no da piezas de recambio y que bueno están estropeadas más tiempo que funcionan dando muchísimos problemas a la hora de cambiarlas hemos pensado en resolver una de las cuestiones que para nosotros es fundamental y es la accesibilidad que tenemos de verdad barrios accesibles hay que pensar en optimizar la obra pública para conseguirlo la escalera mecánica no le sirve a todo el mundo una persona que va en silla de ruedas o lleva un coche bebé o te irá incluso las personas mayores que van con una muleta o una cachava subirse a una escalera no siempre es fácil ni es seguro sin embargo un ascensor resuelve el 100% de la accesibilidad y eso es lo que se va a poner se van a quitar las escaleras y se van a sustituir por ascensores además también vamos a cometer una reforma integral de las calles El Cerco Blas de Oterio y Sagasti que también llevan mucho tiempo los vecinos y vecinas pidiendo y digo reforma integral porque ya sabes que cuando actuamos en una zona no solo arreglamos la baldosa que por supuesto hace falta cambiar sino lo que va debajo que no se ve pero es muy importante que es toda la canalización que tenemos debajo de nuestras aceras y además también mejoramos el alumbrado público por tanto mejorando la sensación de seguridad la eficiencia energética y el mobiliario urbano eso es más cosas que vamos a hacer en Gorostiza en Gorostiza se plantea una inversión importante para arreglar la piscina cubierta de Gorostiza que necesita reformas tanto el vaso como el techo y también colocar un ascensor para resolver los problemas de accesibilidad que tiene el acceso a esa piscina de Gorostiza estamos hablando dentro del polideportivo del polideportivo de Gorostiza luego en San Vicente vamos a hacer también unas reformas en el cementerio que también es algo que nos han pedido muchos vecinos y vecinas bueno como te decía son proyectos que yo creo que son muy importantes para la ciudad y que poco a poco pues bueno vamos trabajando para ir dando respuesta a la medida de lo posible a las demandas que se nos van trasladando podemos llamar como una especie de renovación integral o mejora de las carencias que se han ido detectando digamos esto es como el uso y por el tiempo pues se va deteriorando y hay que ir cambiándolas o mejoras para resolver problemas como por ejemplo el caso de las escaleras de la Inmaculada se trata de que hay un problema de accesibilidad en ese barrio una zona en la que vive muchísima gente y hay que intentar mejorar la accesibilidad y tener barrios realmente conectados y está claro que colocar unos ascensores también eso lleva tiempo bueno ahora lo que vamos a hacer es si el pleno aprueba la propuesta pues ya con ese dinero se encarga del proyecto y bueno pues luego ya iremos viendo cuando se adjudica la obra pues cuáles son los plazos de ejecución de cada uno de los proyectos hay también obras en la avenida Miranda Francisco Gómez no sé alguna otra calle más también hay en San Vicente ¿verdad? la calle San Vicente y la calle San Vicente es una zona que lleva muchísimo tiempo esperando una intervención es verdad que no se había arreglado desde hace mucho tiempo es una zona muy transidada tenemos el hospital de San Eloy por ejemplo justo hay también tenemos tenemos una residencia mayores tenemos el conservatorio pero bueno digo lo del hospital porque realmente genera mucho tráfico y mucho movimiento de personas es una inversión importante era una inversión de dos millones y medio de euros ha empezado ya las obras y también lo mismo se va a hacer una renovación integral mejorando también el alumbrado aprovechamos a hacer mejoras en el aparcamiento en la calle San Vicente poniendo aparcamientos o oblico en batería que es que siempre es más seguro y además también optimizamos el espacio para intentar generar aparcamiento y bueno pues yo creo que es una obra desde luego importante vamos a aprovechar también que muchos vecinos y vecinas me decían arreglar la accesibilidad en los pasos de peatones que en algunos casos se dejaba pues un pequeño peldañito cuando había un paso rebajado pero ese pequeño peldañito para una serie de ruedas a veces es un obstáculo que resulta difícil de salvar y bueno pues va a hacer también la revisión de todos esos pasos de peatones para hacerlos realmente accesibles estas obras estas mejoras en la avenida Mirana Francisco Gómez y San Vicente también va vía préstamo o esto ya tiene adjudicación eso ya está adjudicado empezaron las obras ya empezamos yo creo que así esta semana o sea que habrá que decir a los vecinos bueno un poquito de tranquilidad porque las obras siempre conlleva algunos problemas pero es por un bien bueno pues intentamos minimizar las molestias que son inevitables y es verdad que en esa calle con tanto tráfico pues no es sencillo pero bueno cuando hay obra siempre hay un periodo en el que por mucho que se intente minimizar hay molestias pero vamos a pensar que luego cuando acabe pues va a ser una goza tenerlo todo renovado bueno y en otro apartado en el apartado del comercio de Baracaldo ya está en marcha no sé cuando empieza el Baracaldo con Chumo Bono A bueno están ya y además están encantados yo creo que están todos los comercios con ganas de tener ya ya sus bonos ya se ha lanzado la campaña son 25.000 bonos va a ser una inversión municipal de 250.000 euros tenemos más de 240 negocios que se han adherido y fíjate que he dicho inversión porque para mí eso es inversión porque es inversión en ciudad invertir en nuestro pequeño comercio y en nuestra hostelería local unos sectores que han sufrido muchísimo con la pandemia y que ya venían de una situación complicada y ahora pues desde luego lo han sufrido mucho y necesitan pues un impulso por parte del ayuntamiento nosotros además ya en la edición anterior decidimos que el modelo de gestión como nos pedían los propios comerciantes se hiciera de manera que todo local que quisiera tener bonos se les entrega a los propios locales y ellos son los que luego se les facilitan al cliente antes ya sabes que se hacía al revés tú el cliente íbamos comprábamos los bonos y decidíamos eso sí íbamos a una sucursal bancaria los adquiríamos allí y luego íbamos con nuestro bono al comercio este año es diferente vamos directamente en la edición anterior también se hizo porque de esa manera ponemos el foco en el comercio porque había comercios que decían es que a mí no me ha venido nadie con un bono de esta manera todos los locales que quieran bonos tienen el cartel en el local y sabemos que ahí hay bonos y podemos entrar a comprar no hay nadie que se quede sin la oportunidad de disfrutar de esa ventaja una ventaja que también yo creo que es muy importante para las familias en un momento en el que también estamos viviendo también una crisis económica que vamos mejor pero todavía está ahí porque si con un bono tú pagas 10 euros pero consumes por 15 pues viene muy bien de hecho esta mañana estaba con la dueña de una tienda de Baracaldo y me decía tengo ya clientas que tienen ya esperándome aquí cosas para que en cuanto vengan los bonos aprovechen la gente aprovecha y además los comerciantes nos pedían que lo hiciéramos ahora porque la campaña de Navidad suele ser una época de mayor consumo pero ahora es una época de consumo valle todavía el consumo es más bajo y es ahora cuando creen que les viene mejor esa ayuda así que bueno pues seguramente es una campaña que va a venir muy bien a las familias y también van a venir muy bien a nuestro pequeño comercio y a nuestra hostelería hemos visto cómo es la ciudad sin ellos y sin ellas cuando cerraron sus persianas vimos el Baracaldo que no nos guste que no queremos volver a ver así que bueno pues echar una mano ahora en nuestro pequeño comercio y pues siempre va a ser una oportunidad de que esas persianas sigan arriba y que sigan generando vida en cada uno de nuestros barrios pero cuando puedo empezar a ir al comercio ya se puede ya está ya hasta agotar hasta que se les agote yo voy por ejemplo tengo capricho que ya he visto en el escaparato hay un bolso que me gusta entonces ya he visto que tiene el logotipo de que está escrito entonces yo entro me compro el bolso y a partir de ese momento hay un máximo de cuatro bonos por persona cada bono que son de 15 euros eso es yo pago 10 y consumo por 15 la verdad que tanto en estos días que en este inicio de esta campaña como en las anteriores la valoración es muy positiva y fíjate el otro día me decía otra mujer de otra tienda que a ella se la acabaron enseguida en la edición pasada los bonos y le dijo pero la tienda he visto que todavía me dice que todavía tienen y comenta la gente del comercio que a veces es la oportunidad es la disculpa para entrar a una tienda que a veces sirve para descubrirla y a veces hay gente que bueno no entra nunca pero con la disculpa del bono entro y luego puedes ya fidelizar al cliente para el comerciante a veces eso también es una oportunidad es una la disculpa perfecta para que la gente entre y les conozca y que conozca los productos que ven y otra cosa que todas entendemos sobre todo todas como me gusta como me gusta pero es que esto es un capricho no me lo voy a permitir bueno pues ahora sí que me lo voy a permitir es más fácil esto es mentalmente me voy a sentir además muchísimo mejor y estas alegrías mentales pues también os gustan pues hombre con lo que hemos sufrido también y bien das un capricho de vez en cuando y bueno incluso gente que aprovecha y hace compras pues pensando en navidades o cada uno lo organiza como le parezca mejor pero desde luego bueno es una forma también de hacer que el consumo en nuestro comercio se reparta en todos los meses es un sector que lo ha pasado mal que todavía están recuperándose de una situación complicada así que bueno pues cualquier ayuda yo creo que hay que poner en marcha aprovechamos también para hacer estas campañas de comunicación para que nos demos todos cuenta de la importancia que tiene cada una de nuestras tiendas y nuestros bares de nuestros barrios y además hemos puesto un mapa interactivo un mapa en el que cuando vas en el cartel tú pones el código QR y te ponen en el plano de Baracaldo donde están los comercios agregidos a la campaña la pandemia nos ha empujado digamos definitivamente hacia las nuevas tecnologías y desde Gural ya sabes que también estuvimos trabajando durante los momentos más duros del confinamiento con esos planos donde esos mapas donde podíamos ver donde había comida por ejemplo para recoger o para llevar a domicilio bueno pues nos hemos acostumbrado a estas herramientas y así que desde casa podemos entrar a la página web y ver voy a una vuelta por San Vicente que tiendas tengo por ahí en San Vicente que tengan el bono y así ya vas te das un paseo disfrutas de las calles te tomas algo y disfrutas del ambiente que hay en cada uno de nuestros barrios pero también hay mapa interactivo de establecimientos de hostelería de bares y restaurantes si eso se ha mantenido la verdad por lo que comentan nos hemos acostumbrado también al tema de poder pedir comida para llevar o que nos traigan a domicilio bueno pues tenemos aquí cambios de costumbres que yo creo que las nuevas tecnologías han venido para quedarse y es verdad que la pandemia nos ha empujado quien nos iba a decir que teníamos que ahora enfrentarnos a conceptos como la brecha digital o la pobreza digital bueno pues hay que intentar que no lleguemos a esa exclusión digital que nadie se quede atrás también en estas nuevas tecnologías y es bueno pues otros deberes que nos ha puesto la pandemia pero también nos ha ofrecido otras herramientas y es pues otra línea de trabajo que también tenemos desde el ayuntamiento y que nos sirve primero tenemos que apoyar a la ciudadanía a saberlas utilizar como el trámite fácil que te decía que hemos puesto en marcha además un proyecto pionero y europeo que estamos como ciudad piloto pero también para dar visibilidad a nuestro comercio y a nuestra hostelería así que bueno pues hay que apuntarse a todas las oportunidades de generar actividad económica en la ciudad efectivamente hay que sumarse a ello no me consuman todos los bonos por favor que hasta el sábado no voy a poder ir de compras pero que me guarden alguno esto es un poquito del comercio de la hostelería que bueno ya ha vuelto a la nueva normalidad no sé si ha mantenido alguna reunión con ellos en el sentido de bueno pues ya poco a poco estamos saliendo ya de este túnel de esta situación económica mala que nos había generado la pandemia y las medidas un poco más restrictivas para ello sobre todo hablo de la hostelería pues ayer mismo estuve en una reunión con el concejal de promoción económica con David Soya hablando de este sector bueno sí que es verdad que yo creo que lo hemos visto todos en estos últimos fines de semana como vemos que la gente va ya recuperando la calle que se recupere vida y la calle genera también oportunidades para nuestro comercio y para nuestros locales de hostelería y bueno pues a ver si poco a poco vamos saliendo todos de esta situación la gente comenta que los dueños de bares o de tiendas que se ve a la gente con ilusión con ganas esa sensación que ha dicho antes de me la comentaba el otro día una mujer de una tienda decía con lo mal que le he pasado me quiero dar un capricho bueno pues a veces también ocurre y esa situación también de miedo en lo económico que hemos vivido ante una crisis que no sabíamos cómo iba a apuntar bueno a ver que los datos poco a poco mejoran también anima a mover el consumo ya que en definitiva la economía se mueva con dificultades porque es verdad que esta pandemia también ha traído una crisis económica importante que también lo están pasando mal y cada día vemos nuevas dificultades los hosteleros están preocupados que va a pasar con la subida de la luz que afecta muchísimo a los negocios pero sobre todo a los de hostelería claro que es que hablamos del problema energético en los hogares pero para el tema empresarial para el tema de las industrias para el tema de la hostelería también claro pues afecta a la industria pero también afecta cada uno de esos locales de hostelería que tienen pues 4, 10 o 3 empleados y la factura de la luz sube bueno pues son dificultades que hay que ir afrontando en el día a día y nosotros lo que intentamos es mantener el contacto o sea estar en codo a codo con ellos y siempre en permanente escucha con cada uno de los sectores de todo el sector económico de las ciudades de nuestras pymes nuestros comercios nuestra hostelería para tratar de conocer de primera mano cuál es su situación en cada momento cuáles son sus dificultades y tratar de ayudar en la medida de lo posible hablamos un poquito si le parece alcaldesa del plan de igualdad venimos comentándolo se está trabajando a nivel de ayuntamiento a nivel de aportaciones también ciudadanos ¿cuándo lo vamos a conocer? bueno ya se ha aprobado en el pleno son 64 acciones se hizo además un proceso primero participativo se recogieron propuestas de asociaciones de mujeres del municipio de los grupos políticos se trabajó desde la comisión del área de mujer y de ahí salió nuestro plan de igualdad que son 64 acciones concretas que vamos a desarrollar en los próximos dos años para tratar de conseguir ese objetivo de lograr de verdad una ciudad más igualitaria es una pena que todavía tengamos que seguir enfrentándonos a este tipo de problemas y a la violencia machista que todavía estamos viendo un día tras otro que sigue en nuestro entorno no solo los medios de comunicaciones sino que es algo que ocurre en nuestro día a día y por eso tenemos que seguir trabajando mientras eso ocurra para poner en marcha medidas que garanticen esa igualdad hacia ese objetivo de acabar con la desigualdad y con la violencia machista este plan de igualdad tiene algunas novedades importantes como es la puesta en marcha de la casa de las mujeres como espacio de encuentro donde se desarrollen todas las políticas feministas y donde todos los colectivos de mujeres tengan ese punto de espacio también el consejo de las mujeres ya sabes que nosotros además desde el área de mujer llevamos trabajando codo a codo con los diferentes colectivos de mujeres desde nuestra llegada a la alcaldía me parece que es algo fundamental y de hecho hemos hecho esos recorridos para detectar in situ los puntos inseguros de la ciudad y bueno pues para intentar también ser sensibles a las sensibilidades de diferentes mujeres de diferentes edades de diferentes barros y bueno yo creo que esas reflexiones conjuntas hacen que de verdad seamos capaces de construir esa ciudad para todas con la ayuda de todas y de todos que también es importante esa casa perdón un inciso esa casa de mujeres ¿dónde va a estar ubicada? pronto te lo iré contando estamos trabajando en ello y ya sé que te encantan las novedades bueno estamos todavía trabajando en el emplazamiento y en cuanto podamos lo contaremos estamos barajando diferentes opciones viendo cuál es el espacio idóneo para poder desarrollarlo un espacio en el que también queremos que sea un espacio de debate y de análisis permanente por ejemplo también se plantea hacer un foro de debate sobre el colectivo LGTBI estamos viendo noticias que estamos viendo en todos los ciudades europeos pero que vemos en el entorno de cómo se puede agredir a una persona solo por ser mujer lo veíamos este fin de semana en los medios de comunicación en Vitoria o por ser un homosexual es increíble que eso ocurra pero está ocurriendo entonces despertar ese espíritu crítico también es importante involucrar a todos los sectores de la sociedad sobre todo a los más chiquis y sobre todo a la gente joven yo creo que tenemos además la suerte de tener una juventud muy implicada en este tipo de cosas así que vamos a aprovecharnos de ese ímpetu y a trabajar en estas cuestiones intentar como te decía que veamos en cada pasito que damos cómo podemos ir dando un pasito más hacia ese baracalde igualitario ojalá que llegara un momento en que todo esto que estamos haciendo no sea necesario y que podamos dejar de hablar de planes de igualdad pero el plan de igualdad existe porque existe discriminación que eso es algo que no podemos olvidar por desgracia pues va a quedar muy feote pero tiene mucho trabajo por delante este plan de igualdad las que has dicho 64 actuaciones 64 actuaciones 64 actuaciones mucho trabajo que se va a tener que desarrollar en esa casa de las mujeres y sobre todo en materia educativa y de prevención para los más pequeños porque si no vamos muy mal yo soy soy exigente y a veces es verdad que te haces digo autoexigente como persona yo como mujer a veces digo que hemos hecho mal para que nuestros hijos todavía sigan viviendo la desigualdad como si fuera normal como generación tenemos que hacer esa reflexión pero por otro lado también hay que mirar hacia atrás de los pasos que hemos avanzado porque si no al final uno llega a una situación de frustración es verdad que como sociedad hemos avanzado mucho y el otro día por ejemplo estábamos recordando con una abogada que trabaja en el turno de oficio de violencia machista como fue un paso decisivo cuando se consideró que la violencia contra las mujeres no era un tema privado sino que era un tema público y consideramos que cualquiera teníamos obligación de denunciar si veíamos que eso ocurría en la puerta de al lado en ese sentido hemos avanzado como sociedad pero nos queda muchísimo camino Yolanda que no puede ser que todavía los niños y niñas pequeñas no seamos capaces de educarles en igualdad y ahí es donde tenemos que poner el foco porque cuanto antes empecemos a intervenir antes conseguiremos que esto acabe que eduquemos a la generación que acabe con esa discriminación ahí está la clave porque las personas no nacemos con comportamientos machistas nos lo vamos metiendo con nuestra educación con lo que oímos con lo que vemos y con lo que aprendemos del entorno así que si ponemos el foco en la prevención y en los más pequeños y las más pequeñas conseguiremos que algún día podamos decir que ya no se hacen planes de igualdad porque no hacen falta pero todavía creo que nos quedan unos cuantos por delante Dios te oiga en eso de ojalá consigamos obtener los resultados esperados campaña de o nueva campaña de reciclaje ¿cómo le llamamos? ¿qué pasa? ¿que reciclamos pocos? bueno yo creo que vamos bien y es verdad que en Baracaldo además estamos dando pasos importantes en ese desarrollo por un Baracaldo más verde y más sostenible pues el reciclaje de la basura tiene un capítulo muy importante y es verdad que nosotros ya sabes que hemos llevado el quinto contenedor a todos los barrios y en ese sentido creo que Baracaldo está trabajando pero también queda mucho camino por recorrer esta campaña en la que te refieres se está centrada en las zonas donde tenemos la recogida neumática de basuras que es verdad que tenemos un buen sistema de recogida de basuras y además cada uno de nosotros y nosotras tenemos que ser responsables de que con ese pequeño gesto de separar la basura en casa en los cubos que tenemos estamos haciendo un enorme beneficio para el medio ambiente de modo que ese separar en casa e introducir cada basura en el contenedor correspondiente pues es un beneficio conjunto desde luego muy importante nosotros en Baracaldo recogemos en la recogida neumática 13 toneladas de basura al día son cibras importantes y en esta campaña hacemos también hincapié en algo muy importante que es el comportamiento cívico a veces por comportamientos incívicos e incomprensibles vemos como hay personas que optan por dejar la basura tirada en la acera en vez de meterla en el contenedor eso es algo que genera muchísimas molestias a los vecinos y vecinas genera suciedad genera presencia de rodedores estropea el entorno de los buzones de recogida con suciedad que luego es muy difícil de retirar fíjate tenemos un camión en Baracaldo que se dedica todo el día a recoger la basura que las personas incídicas dejan en la acera en vez de meter en el contenedor ese camión de la basura nos cuesta a todos los baracaldeses y baracaldesas 350.000 euros algo que nos podíamos evitar simplemente con hacer lo que hacemos cada uno de nosotros y nosotras en casa yo estoy convencida de que esas personas que dejan la basura en la acera no tiran la basura en el pasillo de su casa pues la acera es el pasillo de la casa de todos y de todas así que seamos seamos responsables yo creo que en Baracaldo si algo nos caracteriza es el orgullo que tenemos por nuestro pueblo y lo que queremos a nuestros pueblos y a nuestros barrios así que demostrémoslo también en eso seamos cívicos cuidemos este municipio y además hagamos ese esfuerzo de separar la basura pequeño esfuerzo que hacemos en casa y un enorme beneficio al medio ambiente pero además va un poquito más lejos porque va a haber personas allí dispuestas a informar o incluso a recriminar actuaciones bueno es un poco vamos a hacer un poco de pedagogía por ejemplo una cuestión es la recogida de muebles viejos nosotros tenemos un sistema en el ayuntamiento que es gratuito llamas por teléfono lo bajas y te lo recogen bueno pues usemos el servicio que tengamos no tenemos un sofá que hemos quitado en casa sin avisar que queda en mitad de la acera y molesta a todo el mundo eso es lo que pretendemos con esta campaña que nos ayuden a darnos ese toque de atención de que te cuesta hacer la basura bien no utilices bolsas que sabes que no caben en el contenedor utiliza bolsas de basuras que sean que tú sabes yo creo que todos sabemos cuál es el tamaño de cubo que podemos tener en casa que debemos manejar pequeños esfuerzos en el día a día de cada uno de nosotros que hacen que tengamos una ciudad muchísimo mejor yo siempre suelo decir además lo de sacar la basura no es una obligación es una excusa para salir un momento a la calle era como aquel que iba a sacar la basura y bueno pues tardó una hora en volver a casa pues bueno bueno te encuentras con un vecino vecina y hablas un poco vida social puede ser es verdad mira yo creo que en esos temas yo creo que son los más chiquis que es verdad que cuando sobre todo en la pandemia les encantaba bajar la basura por lo menos en mi casa pasaba que era disputa perfecta para poder ver a alguien justo un minuto en el portal pero es verdad que los más pequeños de casa nos han enseñado mucho en la reciclaje son los que más saben de reciclaje sí y es verdad que cuando estás en encuentros con los más pequeños yo siempre les digo echanos una mano porque creo que a Itayama y a Itayama sois los que mejor se lo explicáis yo creo que ellos tienen muchísimo más que ahora todas estas dudas que a veces los mayores tenemos pero si tenemos dudas en Baracalda PP tenemos ahí también un enlace que nos explica dónde podemos tirar algo si no sabemos y no hay disculpa para no hacer al eso ese pequeñísimo esfuerzo hoy en día ya no hay disculpas nos acordamos de aquellas iniciales campañas de Garbi que empezó con el reciclaje con María Ester Solabarrieta madre mía cuando era diputada pero ahí empezamos a escuchar esto del reciclaje y de los diferentes contenedores y dijimos ah pues sí sin embargo ahora lo tenemos yo creo que lo tenemos todos en casa ya perfectamente asumido es verdad que por ejemplo que el quinto contenedor el contenedor marrón ahora puede aceptar restos de pescado de carne hace que el cubo de los restos sea casi casi ya mínimo y eso es importante también intentar generar el menor número de residuos posibles y los crucemos los intentemos llevar al reciclaje correspondiente y citando a los pequeños que este año por fin vuelve la campaña de Navidad las colonias me imagino que también habrá más que colonias en Navidad pero de momento nos centramos en los chiquis bueno si algo nos enseñó a la pandemia es que tenemos que estar siempre preparados a constante cambios y eso ha sido una de las dificultades gestionar la incertidumbre porque es verdad que uno ahora ahora estamos trabajando ahora no se lleva muchos meses ya trabajando en el Ayuntamiento de cara a la campaña navideña siempre sujeta cambios y iremos viendo en función de la situación en la que estemos cuáles son las recomendaciones que da la autoridad sanitaria pero todo parece pensar lógicamente que estas navidades serán muy diferentes a las que hemos vivido los dos últimos años y una novedad que contaba el otro día la concejala de Cultura y Educación Heria Cantero era la vuelta de las colonias de Navidad una medida que desde luego a las familias les viene fenomenal porque esa asignatura pendiente que tenemos en todas las casas de la conciliación laboral y familiar pues con este tipo de herramientas hacen que sea mucho más fácil hacemos como como se hace otros años habrá un centro en Paracaldo que será Ibaibe otro en Grucheta con Ramón Jiménez con o sin comedor para que cada familia se adapte a lo que más a lo que mejor le convenga y por supuesto con una tarifa progresiva de modo que pagará menos la familia que menos recursos tenga teniendo en cuenta también descuentos para las familias que tienen más de un hijo o hija porque sabemos que a veces también es una situación que se suele producir y bueno yo creo que estoy convencida de yo como ama que ya tengo hijos muy mayores pero he vivido esas navidades en las que tienes que decir bueno ¿cómo organizamos la casa? pues seguro que esta noticia para las familias la han visto como un alivio y yo creo que también para los chiquis y las chiquis porque los más pequeños también han sufrido en esta pandemia y han echado de menos jugar con amigos y con amigas las colonias es una forma de pasar las vacaciones de una manera educativa pero sobre todo divertida y socializando y disfrutando porque las vacaciones son para eso para que disfruten y puedan compartir y estar juntos y además en un entorno seguro que eso también es muy importante en esta situación ¿para qué edades está destinadas a las colonias? pues desde los más chiquis desde primaria hasta los 12 años además está toda la información en nuestra página web o si no llamando por teléfono al 010 pero bueno animar a las familias a que entren que busquen la información y verán cuál es el plazo para hacer las solicitudes luego se hace un sorteo público para ver cuál es la asignación de plazas y la verdad que es un servicio que hemos ido aumentando poco a poco en el ayuntamiento incluyendo por ejemplo demandas que tenían los vecinos y vecinas como el del comedor el de Jantoki e intentando pues hacer un poquito más fácil ese difícil la difícil tarea de la conciliación ahora que no nos oyen las colonias serán para los chiquis pero el beneficio es para los aitariamas yo creo que para los dos es verdad yo te lo digo como ama es verdad que el que tenga ese tipo de instrumentos que te ayudan a organizar que hago yo cuando me tengo que ir a trabajar pero tengo a mi hijo y mi hija están de vacaciones ayuda mucho a las familias pero yo también creo que les ayuda mucho a los más pequeños porque la pandemia también ha sido dura para ellos y yo creo que los críos es que se han portado como campeones y lo han hecho muy bien yo creo que además lo han afrontado con una naturalidad que nos ha dejado admirados a todos con qué tranquilidad aceptaban este mundo tan difícil que les hemos puesto de estar encerrados en casa sin tocar al amigo con una mascarilla y lo han aceptado fenomenal pero han echado de menos estar juntos y compartir de modo que estas vacaciones pues que puedan estar en un entorno donde se alpamos que están seguros donde se respeten todas las medidas que tengamos que tener en cuenta con el coronavirus pero que puedan estar con sus amigos y con sus amigas disfrutando con otros niños me parece que también es una iniciativa fantástica para los más pequeños bueno pues ya saben hay tas y amas apuntarse me parece que es a partir del próximo martes después de este día festivo de todos los santos y para eso tenemos esto es la app del ayuntamiento y luego el sorteo público para adjudicarlas ahora que estamos hablando de estas cuestiones así un poco navideñas habrá también a Lenchero Reyes Magos se está trabajando para que este año podamos ver a Lenchero y a los Reyes iremos viendo como te decías está una de las cosas que ha pasado desde que empezamos en estas situaciones que uno tiene pensado el plan A, B, C y ahora empezamos a tener menos letras en esa becedaria pero ha habido momentos en los que había muchas alternativas la verdad que nuestro personal del ayuntamiento ha hecho un esfuerzo fantástico, increíble por intentar seguir programando cosas a pesar de las dificultades y yo creo que eso hay que ponerlo en valor el otro día lo comentaba con la concejala primero poner en valor ese esfuerzo de nuestro personal técnico por seguir ofreciendo cultura y cultura segura a pesar de las dificultades y siempre adaptada a las medidas de seguridad y de prevención que indique la autoridad sanitaria pero también de tener la suerte de contar con un tejido asociativo que no teníamos ninguna duda de su calidad pero es que la han demostrado incluso más el año pasado en el momento difícil tuvimos una recepción de Olenchero y de Reyes adaptada a la situación de pandemia que en ese momento vivíamos quedó bien quedó maravilloso yo creo que hicieron además lo hicieron dos entidades de Baracaldo que son Teatraco, Teatro y Circo, Domo que no se habían visto ante un reto semejante nunca tampoco habían trabajado nunca juntos hicieron un trabajo maravilloso sobre todo conseguimos que los chiquis y chiquis que iban allí tuvieran ese momento de ilusión y de disfrutar que es importante también y bueno la verdad que yo creo que es un orgullo que en Baracaldo tengamos entidades que son capaces de hacer este tipo de trabajos y ahora pues está pensando en unas navidades que iremos viendo cómo se van a programar lógicamente la situación de ahora afortunadamente no es comparable con la que hemos vivido en los años anteriores así que esperemos que podamos volver a retomar en la medida de lo posible esas navidades que esas campañas de Gabonaldi con actividades para los más pequeños que son sin duda los reyes de la fiesta en esa época y además es bonito que sea la vuelta a la nueva normalidad por cierto con unas cuestiones de actualidad y me gustaría comentar con la alcaldesa ayer conocimos que el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el impuesto de plusvalía que es un impuesto que cobran los ayuntamientos ¿de qué forma va a afectar a Baracaldo al Ayuntamiento de Baracaldo? Bueno hay que verlo primero habría que nuestro personal técnico estar analizando esa sentencia lo mismo que los responsables de la Hacienda Foral ya sabes que nosotros en Vizcaya estamos bajo la normativa fiscal de la Hacienda Foral habrá que verlo la sentencia lo que dice es que los parámetros del cálculo de la pulosvalía que se están aplicando en la correctos habrá que ver en los que tenemos aplicados en Vizcaya en qué manera afecta la sentencia todavía pues no tengo ese dato porque la sentencia fue ayer a la tarde así que se está analizando tanto por la Diputación Foral de Vizcaya como por nuestro propio personal municipal porque decía también que la pulosvalía supone un tanto por ciento importante de los ingresos bueno pero por eso te digo hay que ver para ver si esos cálculos esa fórmula que se usaba para el cálculo de la pulosvalía era no correcto porque hay que recordar que esto viene de la pulosvalía se supone que es nosotros pagamos un impuesto por el beneficio que obtenemos al vender de lo que se ha revalorizado el suelo que teníamos de nuestro inmueble pero llegó un momento en que se cobraba cuando había menor valor porque hubo un momento en que en esa locura de burbuja inmobiliaria que vivimos tú vendías una casa que había perdido valor con respecto a cuando la compraste y encima tenías que pagar plusvalía con lo cual parecía aquello un contrasentido entonces bueno esta sentencia viene de aquel momento de aquel análisis es verdad que en Euskadi hubo reformas legislativas creo que recordar en el año 17 en 2017 ya hubo reformas fiscales en la diputación fuera de Vizcaya para evitar ese tipo de situaciones y por eso digo que habrá que analizarlo en que medida nos afecta tendremos que preguntárselo al diputado de Hacienda José María Irua Rizaga lo que si tiene que devolver el ayuntamiento de Baracaldo son las multas que interpuso la policía municipal por incumplimiento del estado de emergencia pues eso que si por estar en la calle o sea las mismas multas que puso la Archancha que también ponía la policía local de Bilbao y de Baracaldo y que ahora con la decisión de que hay que devolverlo pues bueno pues en eso estamos ¿no? Sí, es verdad es verdad que dentro de esa situación y ese aprendizaje que tenemos que hacer de la pandemia hubo un vacío legal que no se que no se llegó a resolver es verdad que no teníamos un sistema legislativo pensando en una pandemia y eso era lógico y entendible pero desde los municipios por ejemplo lo que siempre hemos estado reclamando que desde que se pidiera lo que pedíamos es que desde el Congreso de los Diputados se tomaran medidas legislativas que nos dieran herramientas que permitieran seguridad jurídica y eso nos ha llevado a veces a esta especie de locura en la que hemos entrado donde medidas que eran legales en una comunidad autónoma eran declaradas ilegales por otro tribunal de justicia en otra comunidad autónoma y al final el ciudadano ya no sabía cuál era lo que estaba bien o lo que estaba mal hemos generado confusión hemos generado también yo diría que una falta de credibilidad en el propio sistema público ojalá que alguien se tome por fin ahora que está la situación más normalizada y más calmada pues ojalá hicieran esa reflexión de legislar para evitar que esta situación ocurra en el Parlamento Vasco se hizo una ley precisamente para que si ocurriera algo ni remotamente parecido y espero que no que nadie la tenga que utilizar pero que tuviéramos una herramienta legal que diera seguridad jurídica a las decisiones que se tomen y ya aprovechando el tema de los presupuestos que ahora son tan de actualidad que ayer el consejero Azpiazu ya presentaba el anteproyecto también en Baracaldo cómo se está trabajando el tema de los presupuestos pues lo estamos preparando estábamos esperando como es lógico al reparto del Consejo Vasco de Finanzas que es el que nos dice cuál es el dinero que tenemos cada municipio y bueno pues el concejal de Hacienda yo sé que darle sola está departamento por departamento intentando cerrar cuanto antes el borrador y que lo podamos presentar lo antes posible de todas formas sí que Baracaldo destina buena parte de su presupuesto a temas de gasto de gasto social atención a las personas más necesitadas y demás pero bueno ha habido un gasto durante el COVID llamémosle exagerado para atender todos los problemas que había generado ese capítulo queda disminuido o se va a destinar a otros apartados todavía no tenemos el borrador de presupuestos pero no tengo ninguna duda que el capítulo social va a ser fundamental porque siempre lo ha sido para nosotros yo creo que el invertir el dinero público en apoyar a las familias que peor lo están pasando en apostar por la educación de nuestros niños y niñas siempre van a ser capítulos fundamentales en la situación en cualquiera de los escenarios en los que vivimos y además así lo hicimos también cuando llegó el momento de la pandemia que trajo una importante merma de ingresos a las arcas municipales nosotros hemos tenido 8 millones menos de euros para gestionar que otros años con muchísimas mayores necesidades afortunadamente esas cuentas saneadas de las que te hablaba al principio nos han permitido tener recursos para poder ayudar a las familias y a los sectores que se han visto más afectados por la pandemia y también nos permite ahora tomar medidas como las que te he comentado para tratar de recuperar en la medida de lo posible la inversión pública lógicamente hemos priorizado la atención a las familias que lo necesitaban sobre la inversión pública pero estas medidas que pongamos ahora sumadas al presupuesto que permite continuar en la medida de lo posible con inversión pública conseguimos por un lado generar un empleo que Baracaldo necesita y por otro lado vamos dando respuesta a demandas de vecinos y vecinas de cada uno de nuestros barrios que también hay que atender pues alcaldesa estaremos pendientes de todas estas cuestiones de todas estas obras que hemos anunciado y que tendrán que hacerse realidad me quedo con el tema de los ascensores que sustituirán a las escaleras automáticas eran mecánicas hemos conseguido que se vayan a desaparecer los dos los de Artagogoico que eran iguales y las de la Inmaculada así que bueno ambos barrios seguro que lo ven con muchísima ilusión bueno pues eso trabajando hoy para el futuro de mañana para el Baracaldo de mañana alcaldesa Esquerricasco Muchísimas gracias Esquerricasco Yolanda Ha sido un placer tenerlo con vosotros Ha sido un placer también acompañarles un día más en este espacio informativo este magazine que comenzaba a las dos y media de la tarde y que hoy finaliza Volvemos mañana Un beso muy fuerte Agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!